Tenemos un gobernador que nunca se durmió, nos vio a nosotros y dijo acá voy a poner vivienda y gracias a todo eso nos devolvió la dignidad. Tenemos vivienda, tenemos agua potal 24 horas, tenemos docentes originarios que desempeñan sus funciones en distintas escuelas a nivel provincial. ¿Quién les habla? Soy locutor nacional, el primer locutor nacional recibido en el ISER. Así que yo creo que esta política que lleva nuestro gobierno de nuestra provincia de Formosa, esto nos ha devuelto la dignidad y también tenemos, mientras otros países nos consideraron los salvajes, acá nos dieron la dignidad, nos dieron documentos, hay una ley que nos da la participación en cada año, elegimos nuestro representante y bueno, yo creo que ahora es el momento y ya no es más candidato nuestro, es nuestro intendente Ramiro Patri, así que este mes de diciembre vamos a estar acompañándole, recibiendo sus diplomas. La verdad que muy contentos, de una mañana muy productiva, arrancamos tempranito acompañando al gobernador en el operativo por nuestra gente todo en el barrio Itatí, donde recibimos un mensaje muy claro de nuestro conductor, de esclarecedor de los momentos que estamos viviendo y sobre todo vimos la fortaleza que él tiene. Después fuimos al barrio Divino Niño, ex La Colonia, donde un grupo de compañeros militantes que trabajan y militan con el compañero Agustín Samaniego, estuvieron haciendo una caminata y bueno, nosotros acompañamos esa caminata, escuchamos a los vecinos, vimos las necesidades que se van repitiendo en cada uno de los barrios, pero en este barrio puntualmente nos pidieron mucho el tema del sanjeo, porque se dan muchas inundaciones en la casa los días de lluvia, ya que las calles esas las habíamos podido intervenir incluso en la campaña anterior. De ahí fuimos a recorrer el barrio Livorsi, el barrio Lía y el barrio 8 de Marzo, en los tres casos donde ya estamos dando respuestas concretas a las reuniones que habíamos tenido días pasados, llevando el ripio a todos esos barrios, así que dando una solución estructural a un problema muy complicado que tienen, que no pueden salir para ir a las clases, para ir a trabajar los días de lluvia. Y ahora, qué mejor que terminar acá en el barrio Nancuom, en la casa del compañero Seferino Martínez y su familia, en una guiseada popular con todos los vecinos, donde recibimos una hermosa bendición por parte de los pastores, donde conversamos sobre la realidad de este barrio y donde nos comprometimos a que la Formosa que se viene es una Formosa que viene desde estos barrios de la periferia hacia el centro, así que nuestra prioridad va a empezar nuestra gestión aquí. Y como les decimos, esas mil cuadras que a algunos les cuesta creer que nosotros las vamos a hacer, ya las estamos haciendo sin haber llegado al municipio. Imagínense cuando tengamos todas las herramientas a partir del 10 de diciembre.